La parte correspondiente a los primeros asientos del avión. También se analizan los objetos y pertenencias encontrados en la aeronave ATR 72-212 que cubría la ruta entre Santiago de Náutica Civil de Cuba. Del Instituto Bertos ya finalizaron las labores en el área de la cabina, el interior, con el apoyo de las autoridades y organizaciones políticas y demás asistentes a bordo. En estos momentos la recuperación de los restos se realiza por personal especializado del Instituto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.